¡Uh! ¡Vamos todos, Marieta! ¡Que se escucha, somos el ángel, al lado de mi compa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muchos amigos! ¡Vamos todos, Marieta! ¿Y quién me lo quitará? ¡José! ¡Dios del Cielo! ¡Me lo quita mi mundo! ¡Levanté la marita! ¡No perezo! ¡No perezo! ¡Y que acá joven! ¡Vamos todos, Marieta! Pero chiquita, yo te haré seguir amando mi gusto es Pero chiquita, yo te haré seguir los pasos para donde estés Y aunque me dé el tebalazo, no merezco que al cabo mi gusto es Pero chiquita, yo te haré seguir amando mi gusto, no merezco que al cabo mi gusto, no merezco que al cabo mi gusto Y como te agradecería que pusieras en mi cuba dos botellas de mezcal Cielo, 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 papá A veces que debes morirme de una cruda, sabes que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietan, para si puedan cosas ciertas, te amo, te amo y no es verdad Cuando me muero de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás Cuando me muero de mis locos empieza a rotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Oye compasión, me vengo por acá ¿Qué pasa, amiga? Esta noche ha llegado la hora de compasar a la raza borracha Y arriba los borrachos, mi cuba Esta noche quiero meter un combino, sony, que a mí lo personal me gusta Así como si se dejan a sentar, espero no se ofendan ¿Cuál es punto a un chingo, viejo? ¿Ah, sí? Se llama la clave privada, mi cuba Bueno, hay una reacción Salud, salud, salud Salud Mi gente me anda buscando que me quieren agarrar Rueguele a Dios no encontrarme porque les puede pasar Mi gente se me enloquece cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo compré, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas son volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en dicha llena del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano Que mi financia los llamó, porque no será lo extraño Y a mucha gente me llaman ganando, mientras tengamos flores En los Estados Unidos, aquí, aquí, sé los mejores Comprar ciertos de polvo, cómo comprar las flores Y yo voy a rugir la Chene por las piezas de mi chacana No hay cristales ahumados o los carros liguinados del hombre que la maneja Las leyes no saben nada Se escuchan por los ronfones que la chene deslindaban En las otras comentaron que venían desde Tijuana que llevaban un alcaldo Alverón, Lancaster, California, viejo Se pregunta ¿Quién es ese traficante? Que la chene en el año siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa, pero el hombre no lo sabe Y ha llegado el momento, compa, de seguir con los corridos perrones del recodo